Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Japón Delicioso. Receta de hoy es Pan Blanco de Eidip. Este vídeo se puede escoger con subtítulo o sin. Puedes activar y desactivar desde el icono de engranaje que está por aquí en tu computadora o el menú de tres puntos que aparecen después de un toque tu teléfono. En la misma sección también puedes ajustar la velocidad de reproducción. No puse ilustración original porque de la cuestión de derecho de autor. Imagina a Eidip de esta ilustración que puse, por favor. Yo sé que el pan es un alimento occidental, pero la animación Eidip nació en Japón y me dijeron que se emitió en más de 100 países. Por eso decidí presentar este pan como una receta de homenaje o receta de reproducción. En Japón, muchas panaderías venden Pan Blanco de Eidip en sus propias interpretaciones, aunque no está publicada ninguna receta oficial. He comprado muchas en la panadería, en más de 10 panaderías y he hecho muchas variedades en mi casa. Hoy te presento una receta que creo que es más deliciosa de todas. Entonces vamos a empezar. Ingredientes son leche, miel, otra cosa. Mayoramente compro miel doméstica, pero hace dos meses compré este miel de ucrania como símbolo de apoyo. Contiene 2 kilogramos y pesada, así relleno en otra botella. Siguiente, levadura. Harina fuerte o harina para pan. Sal y mantequilla. Primero cortar la mantequilla en cubitos de 5 milímetros y dejar en temperatura ambiente. meter 180 gramos de leche y 30 gramos de miel en un vaso resistente al calor. Microondas de 600 vatios durante 40 segundos. Tras calentarla, añadir 3 gramos de levadura. Meter 250 gramos de harina fuerte y 3 gramos de sal en un bol. Meter leche con miel y levadura que acabaste de calentar. Incorporar un ratito. Echar la masa en la encimera de cocina. La condición de la masa ahorita está así de polvorosa. Amasar la masa para unirla. Cuando la masa está unida, añadir mantequilla que cortaste primero. Unir la mantequilla a la masa, como si estuviera envolviendo la mantequilla. Mientras amasando, la masa se pega a la mesa de trabajo así, pero sigue amasando. Cuando la masa se una y esté lisa, compactar así. Meter la masa en bol, cubrir con papel de plástico y esperar una hora de fermentación primaria. La temperatura es de 35 a 40 grados. Es bueno recordar el tamaño presente. Esto es para verificar que la masa ha duplicado su tamaño después de primera fermentación. Después de la fermentación primaria, si no se ha inflado, otra vez meter en temperatura 40 grados durante otros 5 minutos sin tocar la masa. Si está inflada, presionar y doblar la masa para liberar gas. Aplanar la masa y dividir en 8 porciones iguales. Dar forma de bolita. Cubrir bolitas con papel de plástico es que la sequedad es enemigo de la masa. Y la humedad es mejor amigo de la masa. Después de hacer 8 bolitos, dejar así siesta de 15 minutos. Después de la siesta, volver a compactar cada bolita rápidamente. Y colocar en placa de horno con papel para horno. Siguiente, hacemos hendidura o grieta. Si tienes parillos de cocina, perfecto. Es que el grosor es justo. Parillos normales son demasiado finos. ¿Otra cosa? Estoy de mala manera usando parillos de bambú y de madera juntos. El único momento que podemos usar es funerales. Japón incinera los muertos. Después de la cremación, recogemos los huesos con combinación de parillos de bambú y madera. Así, esta combinación es tabú a la hora de comer. Volvemos al tema de grieta de pan. Si no tienes parillos de cocina, puedes usar bolígrafo envolvido de papel de plástico. Esporvorear harina fuerte o harina para pan. Para decorar bonito, mucha harina en borde exterior. Y centro, poca harina. También hay otra teoría de sin decoración. Así, voy a preparar los dos de con harina y sin. Cubrir con papel de plástico para la segunda fermentación a 40 grados durante 30 minutos. Después de segunda fermentación, precalentar horno a 180 grados. Tras de precalentar, bajar la temperatura a 160 grados. Quitar papel de plástico y hornear durante 17 minutos. Si te ha gustado el video, dame un like. Deja tu comentario. Suscríbete a mi canal. Y no olvides pulsar la campana para activar notificaciones. También, comparte con tus amigos en redes sociales. Y sígueme en Instagram. Muchas gracias. Hasta luego.